Estuvimos en los Juegos, logramos el Campeonato Nacional de Ciclismo Adaptado, que una de las competencias se realizó acá en Bragado, en el cual ganamos la Contra del Log y la Prueba de Pelotón. La última fecha, que fue en Gualeguay este año, fue Campeonato Argentino de Ruta, digamos, y Campeonato Argentino Contra del Log, logrando el Campeonato Argentino Contra del Log también. Y uno de los campeonatos, una de las disciplinas en la pista, en persecución, llegando casi a batir el récord argentino. Así que un momento, desde lo deportivo, excelente. La verdad que sí, fue un balance muy positivo, pensando que también estoy con una persona que tiene 61 años. Claro, con Alberto Nat Kemper, ¿verdad? Exactamente. Con él continuaste todos estos logros en compañía de él. Exactamente. Ahora estamos viendo cómo encaramos el año 2013. No vamos a tener competencias tanto afuera, pero sí vamos a realizar el calendario nacional y vamos a ver si podemos preparar el Mundial de Pista el 2014 en Montechiari, Italia. Bien, bárbaro. Está por comenzar. Te vuelvo a felicitar y desearte un buen año y disfrutar de este reconocimiento. No, gracias a usted y a la gente de Bragado. Bien, bueno, Miguel Bárzola, una caricia más al alma seguramente, ¿no? Esta distinción de esta noche. Buenas noches. Sí, sí, contento y feliz porque se nos distinga o se nos reconozca un poco el esfuerzo. Así que bueno, contento y esperamos seguir trayendo cosas lindas para Bragado. Bueno, en estos días de estadía que han Bragado te han mimado bastante, ¿no? Sí, sí, demasiado. Así que bueno, con ganas de volver de vuelta dentro de poco. Creo que también te lo mereces. Y bueno, y preparándote para la carrera. Sí, sí, bueno, preparándonos para el día 22. Espero que venga mucha gente. Y bueno, pasar un día lindo con toda la gente amiga de Bragado y con la gente que quiera participar y ayudar a la Escuela 5, ¿no? ¿Este diploma, esta distinción te la llevás para España o se la dejás a los viejos acá? No, mi mamá guarda todas las cosas. Así que bueno, está haciendo una especie de habitación de todas las cosas. Así que bueno, se la quedará a ella. Pero bueno, llevaré un par de fotos para mostrar allá en Alicante, ¿no? También a la gente y demás. Y bueno, contento, contento y feliz por esta... Y seguir disfrutándolo. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.